A este torpe corazón que anda por ahí buscando A este torpe corazón que se anda enamorando ¿Qué le importa si después me pasó el tiempo llorando? Me pasó el tiempo llorando A este pobre corazón que anda buscando cariño A este torpe corazón inocente con un niño Romántico soñador, caballero aventurero En la celda del amor me hace sufrir, me hace llorar No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Que el amor te da, la vida también te la quita Cada mes que te enamoras y luego terminas No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero ¿qué le voy a hacer si solo el sentimiento De este torpe corazón que nunca me hace caso? No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena enamorarse Que el dolor y el sufrir no es fácil escaparse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Ya no vuelvo a ir, no vuelvo a llamar en té Oye mi negrita, no vuelvo a rogarte No vale la pena, no vale la pena enamorarse No, no vale la pena, no, no, no Oye no vale la pena y mira mucho menos casarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Tengo el corazón hecho un pedazo Pero este torpe corazón no cree rechazo No vale la pena, no vale la pena enamorarse Oye Diego, yo paso mi cuarentena cantando salsa Porque no vale la pena estresarse Salsa, mami De la buena No vale la pena, no, 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 no No vale la pena, no, no, no No vale la pena, no, 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 no No vale la pena, no, 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 no No vale la pena, no, 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 no No vale la pena, no, 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 no Gracias por ver el video